Vuelven los Premios Enfermería en Desarrollo. Vuelve la emoción. Las sorpresas. En un escenario de película. Más de mil invitados serán testigos de esta noche única en los Cines Capitol de Madrid. Y tú también puedes vivirla con nosotros. Sigue la Gala de los Premios Enfermería en Desarrollo en directo a través de Enfermería TV. No te pierdas esta noche mágica.